La salud en el país tiene en jaque a miles de colombianos. Cada día registramos más casos donde las EPS al parecer le incumplen a los usuarios con sus servicios. En San Gil, Santander, Oscar Gerardo Hernández encontró uno de esos dolorosos casos. Miguel Ángel Agredo se considera una de las víctimas de las EPS en Colombia. En su silla de ruedas ha permanecido los últimos siete años luego de sufrir un accidente. A diario recorre las calles de San Gil y Bucaramanga esperando que Salud Vida le cumpla con su tratamiento. A pesar de haber ganado varias tutelas, uno de los servicios que aún no recibe es el de enfermera las 24 horas. Han impuesto en riesgo mi vida y la salud de mi madre, que es una persona ya de 66 años de edad, la única que está a mi lado. Esta EPS ha venido vulnerando mis derechos. La falta de atención por parte de la EPS comenzó a afectar sus estudios de derecho. Si yo no tengo una persona que me colabore todas las mañanas, a las cuatro y media de la mañana que me debo levantar para bañarme y hacerme procedimientos como cateterismo y estar listo en mi silla para el momento que llega el carro a recogerme, está en peligro mi estudio. Noticias Caracol buscó a los representantes de Salud Vida en Bucaramanga, pero manifestaron que no tenían autorización para hablar del tema. Frente a las innumerables denuncias de los usuarios, el alcalde de San Gil reveló cuánto le deben las EPS al hospital de su municipio. Hoy le adeudan al hospital regional de San Gil cerca de 6 mil millones de pesos. Mientras le cumplen con sus tratamientos, Miguel Ángel seguirá insistiendo en que tanto sus derechos como las acciones judiciales a su favor no sean vulnerados. Gracias por ver el video.